¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiere decir esto? De momento está esto súper bugueado porque está sobrepuesto esto, pero bueno, hay un countdown y ¿qué quiere decir esto? Que logueándonos todos los días nos van a dar orbes y tickets y además nos van a habilitar un banner, que si no habéis visto mi directo del último directo de KeyLab, este banner pues va a ser gratis y tendremos la oportunidad de conseguir a uno de cuatro Ichigos, creo que son Ichigo del aniversario, Ichigo Tactic, Ichigo Fulbring e Ichigo Mugetsu, todos los días desde el día 1, será el día 31, no sé, algo así. Además nos dicen que nos van a dar aquí, es tan pequeñito aquí, es tan pequeñito. Esto nos dice que es una campaña de Twitter, así que pues le dais, tuiteáis lo que sea y os darán 25 orbes, que es un single, así muy riquín. Además nos han habilitado las Intensive Course de los Frenzy, en este caso lo tenemos por aquí. Nos van a habilitar, creo que son todas, sí, todas, Byakuya, Mayuri, Ichigo, Hime, Toshiro, Ul, Kyora, Aizen Sama, Renji, Grimjou, Rukia y la nueva Yoruichi. Así que aquellos que no han conseguido todos los cristales de estos personajes, en mi caso por ejemplo no he conseguido todos los cristales de Yoruichi, pues tendré la oportunidad de volverlos a hacer en unas misiones de Intensive Course, que solo, sí, Frenzy, Intensive Course, que solo están disponibles en modo de un jugador, así que os ponéis links de Crystal Drop y a farmear. Además, estamos aquí en Reddit, tendremos, voy a hacer un poco de zoom, tendremos un countdown, donde nos darán 5 orbes por cada día conectado, desde el 27 hasta el 31, lo cual son 25 orbes, si no mal cuento, 3, son 5 días, 25 orbes así de gratis, más la campaña de Twitter, 50 orbes. Todos estos orbes gratis lo están haciendo por el tema de los nuevos personajes del mango, obviamente, nos dan orbes de gratis. Además, las Hogocook Will y los fodder no sé qué es, se incrementan en los drops, desde el 24 hasta el día 4, desde el 27, o sea, desde hoy ya mismo, hasta el día 4. De hecho, vamos a meternos aquí en el Blitz. Disculpad esto, es que esto es lo siguiente que voy a subir. Creo que aún no lo han metido, lo meterán seguramente mañana, pero bueno, es esto. Nos meten un drop más elevado de las Hogocook Will. Además, tenemos... Creo que sí, ¿no? Bueno, están todas las Fusion Trials y las Codes de monedas abiertas, desde el 27 hasta el 14, esto creo que... Sí, mira, están todas abiertas desde el 27 hasta el 14, las tenemos todas. Hoy es martes. Sí, hoy es martes. Se supone que solo están estas, pero están todas abiertas. Así que es un dato interesante. Tenemos 18 días para farmearla, pero las de Coin nos ponen que tenemos 3. Supongo que son más. Esto es lo que he dicho antes, las Intensive Curse, la campaña de Twitter, 25 orbes, y además, esto es importante, nos van a resetear los orbes de las Hogocook. ¿Qué quiere decir? Que si ya habéis sacado los 600 orbes... De hecho, aquí la gente se ha vuelto loca, se ha vuelto loquísima. Si habéis sacado ya los orbes de las Hogocook, los podéis volver a sacar a partir del 31. 31. 600 orbes de gratis. Dos multis gratis para el banner de fin de mes. Si no los habéis sacado los 600 orbes, sacadlos ya. Tenéis hasta el día 30 o 31 para sacarlos antes del reseteo. Si los resetean, los orbes que no hayáis conseguido, en plan, habéis conseguido solo 500, pues perdéis 100 orbes. Lo suyo es que lo hagáis hasta que os dejen de dar orbes. Esto lo explicaré en el vídeo que voy a subir después de este. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. De hecho, voy a dejarlo por aquí esto. Que siempre mola el Splasar de Nuevo Empachi. ¿Puedo ver la foto? ¡Oh, Dios mío, el Splasar! Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!